Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, aquí reportándome una vez más, pues primeramente para decirles que tengan un feliz día de acción de gracias con su familia, que puedan comer mucho, 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 reír mucho, 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 hasta no aguantar más, ¿ok? Yo apenitas comí algo desde hace rato porque yo quiero disfrutar bien estos deliciosos tamales. Mis tamales ya están, mi gente, se los voy a mostrar. Aquí tengo una olla de tamal, ¿sí? Más bien voy a voltear mi cámara para que ustedes vean. Ay, ya se me empapó, ya se me empapó. Ay, ya está. Esto es una olla de tamales de maseca. Y como pueden ver, aquí está una que tiene la seña, ¿sí? Esta que tiene la seña es de la amiguita de Débora, que es vegetariana, no tiene carne. Antes, bueno, y mi niñez, ¿verdad? Cuando miraba uno así, es la que no tenía carne, pues es igual. Eso me recordó mi niñez a ustedes. Pero bueno, ya está esta. Me salieron dos ollas, fíjese. Y aquí está la otra, que como pueden ver, ya agarramos un poquito ahí por la razón de que las niñas ya querían comerse un tamalito, ya no se aguantaban. Bueno, ahí está. También de esta de arroz a la muchacha le dejé dos sin carne, ¿ok? Para que ella, pues, pudiera ver si quiere de arroz o quiere de ese. Y nada, mi gente, nada. Ahí tenemos el agüita de... Lo voy a sacar ya. Déjenme poner mi teléfono por acá. Como saben, hace rato, pues, Raquelita hizo agua de sandía. A ver, ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Espérenme un momento. 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 Por acá está el agua de sandía. Eh... Sí, me ven, déjenme ver. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde lo metieron? Lo metieron en el freezer. No, no creo. ¿Dónde está el agua de sandía? Allá está adentro. Pero les voy a mostrar primero nuestra ensalada de... Fresa que también hizo Débora. Espérenme, ahorita se los voy a mostrar. Aquí está el agua de sandía. Eh... Tenemos agua, agua, pero también hicimos agua de sandía. Ahorita se los voy a mostrar. Ay, se me cayó la... Ahorita se los voy a mostrar. Para que puedan apreciar nuestra agua de sandía. Se nos ocurrió hoy que un agua de sandía está bueno. Ella le picó más sandía para que podamos... No sé. Siento que está rico así. Y aquí está nuestra ensalada de... Eh... De... Fresa. Sí, no lo puedo destapar porque ella le puso una bolsa. Y les quiero mostrar que por la muchacha, porque la verdad es que no sé, pues... Hice un poquito de pepino con limón. Dije, bueno, ya por si no le gusta el tamal, pues... Dije, aunque sea pepinito, ¿no? Aquí le piqué pepino, le eché sal y limón. Y aquí le dejé unos aguacatitos y la salsa verde. Puro verde para la muchacha. Bueno, por si acaso, porque... Pepino, pues la verdad, no va con los tamales. Pero, aquí está mi mesita, ¿vean? Sin decoración, así peladito. Pero, pues, le puse un mantel de Navidad. Aunque sea eso, ¿no? Mi mantelito de Navidad y así yo bien empoderada para la cena de hoy. Y, por supuesto, con mis dos ollas de tamales, mi gente. Con mis dos ollas de tamales. También yo le dije a Raquelita que hiciera una agua de limón. ¿Se acuerdan? Por si nadie toma el otro, pues aquí está agua de limón. Pero, ¿saben una cosa? Pues, miren, o sea, aquí rápido se acaban las aguas. Esta es agua de limón. Lo voy a poner ya en la mesa. Y tengo otra jarra. Tengo otra jarra bonita. Le voy a echar el agua de sandía ahí. Para que nos podamos servir la sandía más fácil y rápido. Ahorita voy a hacer este cambio. Ahorita. Ahorita, porque... Para que sea más fácil de servirse. ¿Ok, mi gente? Bueno, voy a agregar esta ya. Espérenme un momento. No se muevan. Así. Ay, la regué, la regué. La regué. La regué. Pero bueno. Ahorita lo arreglo. Arreglo mi regada, dijeron. Ay, la reguilleta. Es que este no puede. Entonces... ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ahorita se los muestro. Mi agua de... Así, así se va a ver más bonito. Así sí como que se... Se antoja, ¿verdad? En esta cosa. Mi aguita de sandía. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ah? Ah, ok. Ahí está. Y nuestra ensalada de fresa, mi gente. En fin, ya lo voy a poner en la mesa. Lo... Ay, Dios mío. Mi cámara no se voltea. Lo voy a poner en la mesa. Y claro que, por supuesto, más en la nochecita. Pues, si quieren, también tenemos panecito, pues, con cafecito, ¿verdad? Ahí está. O la otra cosa que yo había pensado. Como tengo elote, dije, no sé si de repente puedo cocer unos elotes hervidos. También puede ser. ¿Verdad? Voy a guardar la... La fresa. Porque eso tiene que estar en la refri por la crema, mi gente. Lo vamos a guardar aquí en la refri. Y también tengo un poco de Coca-Cola. También tengo mangos en caso de que, pues, quieran mangos. Solo que no tengo el tajín. Tengo uno aquí, pero es chile, creo. O es tajín. Este es otro. Este también se le puede agregar al limón, ¿verdad, mi gente? Sí. Sí se le puede agregar. Bueno, ya veremos qué hacemos. Pero, en fin, pues, paso a... Pues, igual a felicitarlos a ustedes. Que coman, que disfruten. Y sobre todo que no se olviden de orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo el año no faltó comida. Ah, me imagino que quieren ver que abra un tamal, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir un tamal, claro que sí, porque, pues, ustedes vieron conmigo desde que yo lo hice. Pero yo necesito, necesito ayuda aquí. Ah, porque aquí no se ve. A ver, vamos a ver. Y compré unos platitos de estos que parecen... A ver, así se va a poder ver el tamal. Lo más que yo quiero que la cámara esté como así, enfocadito. Pero, ajá. Amor. Amor, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a agarrar mi cámara, please? Les voy a mostrar a la gente el tamal. El tamal. Lo vamos a voltear acá para que la gente vea. Pero me voy a limpiar esta cámara. Lo vamos a poner acá. Así. ¿Ancina? Sí, así. Para que ellos puedan ver. A ver, más cerca de la luz. Ancina, mis mítimos. Necesito como que una luz. Muchachos, enfóquenme ahí en un flashlight. ¿Quién tiene un flashlight? Alguien que tenga un teléfono ahí que me ayude para que se vea aquí esto bien. Más claro. Dentro sí hay masa. Vamos a probar. Bueno, no probar, pero vamos a ver. Este es el de masa. Este es el tamalito de maseca. Pues mejor dicho, de maseca. Ahí está. Viene envuelto con bastante hoja porque la hoja le da sabor al tamal también. Ahí está. Ahí está. Esta es la de maseca. Les voy a mostrar la de arroz. La verdad se ve pues igual. Se ve bien. Ahora sí que hay de gustos a gustos. Vamos a... Hay de gustos a gustavos. Hay de gustos a gustos. Entonces vamos a abrir uno de arroz para que ustedes vean cómo es el de arroz. No tan cerca, mi amor. Hazle un poquito más de arroz. Para que se vea... Para que le llegue el olor. Para que le llegue el olor. Ahí pueden ver. Vamos a ver cómo quedó este. Bueno, ahí se ve muy bien. Esta cosa va pintando. Eso me recuerda ese dicho que dice... Cómo pensé que iba a estar a los 50 años de eso, pero se va pintando la cosa. Vean. Este está... ¡Ay! Está bien caliente. Ya le iba a soplar encima. Esta es la de arroz. Apenas ya que se enfría se va un poco como que... ¿Cómo se dice eso? Endurecer. Sobre la luz. Sobre el tamal. Ahí vos, hombre. Ahí está. Va a endurecer otro poquito cuando se va enfriando. Ajá. Sí. Pero el de la maseca, así quedó. Así. Este ya se mira más como... Más durito, dijera. Entonces, así está la cosa acá. Bueno, lo vamos a disfrutar. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Gracias, chicos. Gracias por ayudarme. Gracias por ser mis camarógrafos. Mis fotógrafos. Bueno. Lo voy a cerrar para mientras. Supongo que estos son los que me voy a probar yo. Porque, pues, yo los destapé ya. No los puedo echar en la olla. Entonces, estos van a ser míos ya. Y este otro también. Lo voy a cerrar otra vez porque quiero que esté caliente. Ustedes saben que a mí me gusta la comida caliente. Caliente, caliente. Así. Entonces, la verdad, yo no hice mucha comida. Lo único que hice, tamales. Porque es que tampoco uno come mucho. Este año sí no tocó pavo, mi gente. No tocó pavo. Tocó tamalito. Y no importa qué comamos. No importa que haya usted. Dice la demasaca es mejor. Pues, mi esposo quería de arroz. Entonces, yo hice de arroz. Y, pues, dije, voy a hacer las dos. A ver. No importa qué comamos, mi gente. La cosa que hay algo de qué comer. Eso es lo más importante. Sí. No olviden darle gracias a Dios. No solo hoy, sino todos los días. Gracias a Dios porque hay comida en casa. Y porque estamos en familia, ¿verdad? Estamos con nuestros hijos, con nuestro esposo. Es lo más maravilloso. Rebeca me estaba diciendo algo hace rato. Me dijo, mami, hay gente en ocasiones especiales así que están solos. Y le digo, sí. Digo, démosle gracias a Dios que nosotros estamos como familia, que nosotros estamos bien. No todas las personas van a tener alguien con quien destapar un tamalito. Muchos, pues, solos, ¿verdad? Solos. Pero, pues, si usted tiene ahí al lado su esposo, sus hijos, gracias a Dios, coman, diviértanse y después a ver película. Porque nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Como no nos vamos a levantar temprano mañana, así que después de comer nuestra ensalada también, a ver película. Porque, sí, señoras y señores, así va a tocar. Así va a tocar. Ya mero van a llegar sus amiguitas. ¿Ya llegaron? Ya mero van a llegar sus amigas de Débora. ¿Sí? Bueno, luego les cuento cómo nos va a ir aquí en la cena. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Saluditos a la distancia. Bye. Dale, dale, dale. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Llegamos, mami. Yes. Más y más dice más. Uno más, mi amor. Uno más. Uno más y nos vamos. Uno más. Una cumbita más. Solo Dios. Dios que alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al señor. Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Vamos a decirle a Happy Thanksgiving Un día de acción de gracias A la una, a las dos, a las tres A la una, a las dos, a las tres ¡Feliz acción de gracias!